o interno. Tenemos una independencia política, pero realmente no tenemos ni una independencia económica, son repúblicas dependientes de las potencias centrales, ni mucho menos un nuevo orden que rompa con las relaciones coloniales. Por eso pervió las relaciones de servidumbre, de racismo, de semi-esclamitud de la población indígena, y sobre todo una mirada muy homocéntrica. Por eso hablamos de un Estado-Nación con colonialismo interno muy fuerte. Es un proyecto oligárquico en Europa, en Europa modélica, que yo diría que es Europa occidental o Francia, y el Estado-Nación es un proyecto burgués. Mientras que en América Latina, en la mayoría de los casos, vamos a hablar de unas oligarquías, las entes criollas, y no tanto un proyecto burgués. Por eso es un Estado-Nación que desde sus inicios arrastra ese negado colonial. Al mismo tiempo que las nuevas constituciones de las nuevas repúblicas van a hablar de la igualdad, que todos somos iguales ante la ley, en la práctica no vamos a tener ninguna igualdad. O incluso en el nombre de la igualdad se van a llevar las políticas muy perjudiciales para los pueblos indígenas. En el nombre de la igualdad, por ejemplo, se les va a quitar bestiadas. Tenemos también en la cuestión económica, permanece el feudalismo con ciertos enclaves del capitalismo dependiente. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación en Europa occidental va a estar relacionado con el surgimiento y desarrollo del capitalismo, industrial además. Mientras que en América Latina, el Estado-Nación está acompañado con un régimen económico semi-feudal, feudal y con el capitalismo dependiente. El capitalismo sobre todo extractivista que saca los recursos naturales para las potencias centrales. Y eso podemos decir que se arrastra hasta hoy en día. Esa posición económica en la cadena mundial de América Latina. Además, vamos a tener una gran diversidad étnica, cultural y lingüística que desde ese proyecto de Estado-Nación, homogéneo, es visto como obstáculo o problema. Siento que un Estado-Nación tiene que tener una lengua, una religión, una etnia incluso. Esa etnia podría ser la etnia mestiza, los mexicanos. En esa imaginación entonces no cabe la diversidad, no caben los pueblos indígenas y sus lenguas y sus religiones, etc. Y vamos a tener también un fuerte sistema de castas. La casta como un granaje entre la clase y la etnia y la raza. Y un fuerte racismo también. Segregación social, jerarquización social según la raza. Se dice también que América Latina son los estados que crean naciones, que sobre todo son estados políticos, con naciones políticas que se imponen sobre poblaciones diversas. Por eso hay una debilidad de identificación nacional. Eso a lo mejor México avanzó mucho más que los países de América del Sur en afianzar una identidad mexicana fuerte. Pero en el sur vamos a observar incluso actualmente, a lo largo todo el siglo XX, esa negación de no somos bolivianos, por ejemplo. Somos aymara, somos quechua, no somos bolivianos. O la identificación nacional está en el segundo lugar, o en el tercero. Y por eso decimos que en América Latina va a predominar el concepto político de la nación. ¿Qué significa la nación política? Que se define a base de la ciudadanía. Todos los ciudadanos de un territorio llamado Bolivia, de un territorio llamado Perú, México, son mexicanos, peruanos, bolivianos. A base de los derechos y obligaciones ciudadanas. Por supuesto, el esfuerzo desde los estados va a ser de construir, todos nosotros, cierta comunidad también cultural, también lingüística. Por eso ese esfuerzo desde arriba de unificar a través de la educación, del ejército, de unificar a esa población. Para que sí realmente sienta ser mexicana, boliviana, y no diga como lo dicen algunos aymaras en Bolivia, yo soy aymara con pasaporte boliviano. Me parece que esa frase nos puede ilustrar un poco eso de la identidad. Mi identidad real es identidad étnica, es identidad del pueblo, que es aymara, y mi pasaporte es boliviano, es una nación política solamente, un pasaporte. Y ese estado-nación latinoamericano, con una misión de sus élites muy estrecha, muy colonial, muy eurocéntrica, ¿cómo va a manejar la diversidad? Diversidad vista como algo negativo, siempre. Que es últimamente cuando se elogia la diversidad, últimamente a partir de los 80-90, también con propósitos diversos. Pero hasta entonces la diversidad es algo negativo. Tenemos que ser uniformes, iguales. En la diversidad étnica, a lo largo de la vida de las repúblicas, se maneja a través de genocidio. Es lo primero que se ocurre. Nos vamos a matar, a nosotros. Genocidio y etnocidio, que están muy cercanos. Etnocidio más bien se refiere a muerte de una cultura, de una etnia. Que no tiene que ser una muerte física de las personas, pero sí, por ejemplo, de su desplazamiento, de sus tierras, van a la ciudad, pierden su cultura, pierden su lengua, desaparece un pueblo. Entonces es más bien ese enfoque de genocidio. Aculturación e integración forzosa, a través de la educación, a través del trabajo asalariado. Nacionalización, significa ya no son, hay maras quechuas, no son indígenas, son solo mexicanos y bolivianos. Campesinización, ya no son indígenas, son solo campesinos. Y el reconocimiento subordinado, sobre todo se trata de la época multicultural. Sí los reconocemos con su diversidad, pero como subordinados a una visión única que seguimos teniendo. También la diversidad geográfica va a ser un gran problema para la formación de esos estados, pero no nos va a interesar aquí mucho. Pero contra esa diversidad geográfica vamos a tener diferentes políticas. Centralismo, federalismo, autonomía. Autonomía es una cosa ya más reciente. Es cómo manejamos esa diversidad geográfica. Nos reforzamos con un estado centralista fuerte o hacemos un estado federado y México es el ejemplo de cómo puedes ser oficialmente federalista y en práctica centralista. Pero aquí nos va a interesar sobre todo el manejo de la diversidad étnica. Aquí tienen uno de los censos de la población indígena americana, no sé si se ve bien o no. Pero los países con mayor porcentaje de la población indígena en el sur, porque en el norte tenemos que vamos a Guatemala, que es donde la población indígena es más que la mitad de la población. Bolivia, aquí dice 71%, Ecuador, Perú, entre el 43 y el 47% y Chile, que la población no funciona sino menos, llega al 10%. Esos son diferentes porcentajes. Veamos que la mayoría de los países que nos va a interesar hoy tienen la población indígena bastante numerosa, que es incluso más que la mayoría de la población del país. Entonces, cuando formamos un estado nación con las mayorías indígenas, no podemos tratar el tema como tema minoritario. Como no, de hecho, siempre me intentan tratar los estados naciones. El tema indígena es un tema minoritario o de minorías, y derechos de minorías. Incluso si vemos México con su 14% aquí en ese censo, porque sabemos que los censos difieren, depende de cómo hacemos la pregunta, depende de a quién preguntamos, si es un censo oficial del estado, si es un censo con ese tema interamericano de desarrollo, van a variar los resultados. Pero incluso México con 14% realmente tiene la mayor cantidad de la población indígena en toda América Latina en números absolutos. ¿Por qué 14%? Porque lo comparamos con la totalidad de la población, como son muchos los mexicanos. Sin embargo, en cuanto a los números absolutos, la población indígena es la mayor de toda América Latina. Aquí ya conté un poco eso de esa relación, de la estornación de las jóvenes repúblicas con la población indígena en todo el siglo XIX, incluso el siglo XX en los países andinos carece en el sentido de la nacionalidad. Aquí podemos marcar una diferencia con México, donde tempranamente, incluso ya en el siglo XIX, se establecen las políticas nacionalistas, por supuesto diferentes al siglo XX, sin embargo, que ya manejan cierto legado histórico indígena y que ya producen cierta identificación de la mayoría de la población con lo nacional. Mientras que en los Andes, incluso en el siglo XX, vamos a tener esa carencia de la identificación de la mayoría de la población con lo nacional. En ese sentido, la nación, el discurso sobre nación va a ser muy editista, muy de esas oligarquías, muy europeizado, y la mayoría de la población, en términos de la población indígena, también mestiza, no se va a identificar tan fuertemente con esa palabra nación. Y lo que también dije, la perpetuación del régimen colonial en el régimen republicano, donde sí cambian las leyes, sí tenemos unas constituciones muy progresistas en aquel tiempo, de la igualdad, que oficialmente no reconocen la servidumbre, pero después en la práctica, en las leyes.